Mi nombre es Laura Manzano, estamos aquí en la finca Cosmos, que está ubicada a 40 kilómetros al norte de la ciudad de Mendoza, más precisamente en el departamento de La Valle. En esta ocasión quería hacerles una invitación muy especial para este sábado primero de julio a la Gran Fogata de San Pedro y San Pablo, la cuarta edición que organiza la red de turismo rural de La Valle. Desde el mediodía hasta las 21 horas que se encenderá la Gran Fogata para disfrutar una tarde en familia, con juegos, con números artísticos, con comidas típicas, para pasar un hermoso día y conocer a La Valle desde otro ámbito, desde más adentro. Este evento fue creado hace un par de años atrás con la idea de promocionar lo que es el turismo rural de La Valle junto con la red de turismo rural y el apoyo invaluable de la municipalidad de La Valle. Buscamos con la Fogata de San Pedro y San Pablo recordar estas tradiciones ancestrales que se hacían antiguamente en nuestro departamento y en muchos lugares más, con la cuota de ahora, de pasarla bien, de disfrutar durante el día y así llegar preparados a la noche, a la hora de encender el fuego y compartir todos juntos alrededor de esa Gran Fogata la experiencia que cada uno pueda sentir en ese momento. Para mayor contacto y hacer sus reservas anticipadas pueden comunicarse al 261-333-6387.